El IBEX 35 ha subido un 0,43% hasta 8.385 puntos y ha extendido su gran rally alcista de la Jornada de Reyes cuando se disparó un 3,2% hasta 8.350 puntos. El selectivo español, al igual que han hecho el resto de bolsas mundiales, ha pasado por alto ese insólito asalto al Capitolio de Washington en Estados Unidos por parte de los seguidores de Donald Trump, ya que los inversores han preferido quedarse con el mensaje y con la sensación de que Joe Biden accederá a la presidencia en dos semanas y que terminará con la inestabilidad política en Estados Unidos. Por análisis técnico, muy buenas noticias para el IBEX 35, que ha conseguido superar la resistencia de 8.322 puntos y ha salido del movimiento lateral de las últimas semanas, por lo que, según los expertos de Bolsamanía, tiene el camino abierto para intentar aproximarse hasta los 9.000 puntos. Gracias por ver el video.